Desde mi punto de vista, a día de hoy, la mejor solución para dejar a un lado aparcado el tema de los falsos autónomos es trabajar a través de una sociedad profesional, que puede ser de un odontólogo, de dos o de los que sean. Me parece la mejor solución, es la que aporta mayor tranquilidad, desde luego a la clínica, porque la clínica ya no está contratando con una persona, está contratando con una empresa, con lo cual se diluye, desaparece el problema de si es o no falso autónomo, desaparece esa figura. Al profesional también le va a servir, porque teniendo la sociedad profesional, le va a abrir la posibilidad de ofrecer su trabajo a muchas otras clínicas que son reacias a contratar autónomos directamente por la posibilidad de que se les encuadren como falsos autónomos. Entonces, eso ya le abre el campo de posibilidad de clínicas en las que trabajar. Le limita la responsabilidad de todo lo que haga, no deja de ser una sociedad profesional, tiene esas ventajas.